que me vaya sumiendo se siente bien fresco, bien rico si sintieron el clima que se siente aquí ya que llevamos a mediación está siempre fresco bueno, ya está el agua se siente diferente la tierra pisa la tierra y se siente diferente ven esto, se sube esta arena se sube todo eso queda para ir en el agua sientes que te sumas, ¿verdad que sí? me siente bien maravilloso no, no, no no, no, no aquí andamos disfrutando un ratito mientras que tengamos vida, salud tenemos todo no necesitamos nada bendito sea nuestro Dios las maravillas de nuestro Dios cuatro cienegas, Coahuila no, no, no